Ante las nuevas declaraciones de ACNAR, hemos querido salir a la calle para ver qué es lo que piensa la gente de su posible vuelta a la política. Y como no, nos hemos venido a nuestro sitio favorito de Madrid, a Colón. Si usted tuviese que definir vivamente cuál es la situación política por la que atraviesa España, ¿cómo la definiría? Catastrófica. Fatal, fatal. Me voy a definir, la catástrofe viene de Zapatero. Del 9 al 10, mal. No castigan a los malos, como suele decir. ¿Quiénes son los malos? Los malos, pues hay muchos malos. Todos los que roban, todos los que matan. Uno es un gitario que rapía con la droga, que tiene un montón de drogas, y el juez ha dicho que lo ha soltado. Supongo que habrá escuchado las declaraciones de ACNAR de que a lo mejor vuelva a política. No creo que vaya a volver, pero vamos, yo le votaría. Ahora es más que apoyar a Rajoy, ACNAR no es nadie. Hombre, si él está dispuesto a resolverlo, encantado de que vuelva. Hombre, yo creo que el mejor es que se hubiera callado, ¿no? Me parecería bien porque creo que con ACNAR fue cuando mejor estuvo funcionando el país. Yo pienso que segundas partes nunca fueron buenas. Si tuviese que darle un consejo al gobierno actual que tenemos, ¿cuál sería? Sobre todo que mire de cara a la juventud, a ver si no se nos marcha a otros países. Entonces, que no siempre tengan que pagar los mismos los plazos rotos. Bajar los impuestos, sobre todo los impuestos directos que afectan a todo el mundo. Por ejemplo, subiría determinados impuestos de lujo, como determinados viajes, tasas aeroportuarias, determinados impuestos sobre los bancos. Pues que paren con la corrupción y que se ocupen de ver a la gente de la calle. Segundas partes nunca fueron buenas. José Marín, ni la derecha te quiere. Váyase, señor ACNAR, váyase. Gracias.